Tras la clausura que existe por parte del Ministerio de Salud por la falta del permiso de funcionamiento, en el municipio cuentan con un plan de acción y trabajan ya en las obras que hacen falta para renovarlo. El alcantarillado sanitario y la construcción de calles internas para los peatones son parte de los trabajos que hacen falta. Muchos de los puntos de la orden sanitaria habían sido cumplidos responsablemente por la Junta Administradora del Campo Exposiciones. En este momento donde se aproxima la expo hemos tenido que correr para buscar la forma de solucionar lo que nos queda, que es el tema de las aguas pluviales. Entonces estamos haciendo un plan de acción, estamos conversando con la gente del Ministerio de Salud para que justamente ellos nos apoyen en esto, en poder resolverlo y que la expo se lleve a cabo con todos los permisos. La organización está trabajando muy bien, la comisión que creó el Consejo Municipal ha sido una comisión que se ha esforzado en estos últimos meses en la organización y por eso queremos que se lleve a cabo. Yo creo que la expo Pérez Celedón es una feria ganadera grande que nosotros disfrutamos muchísimo, la familia gendraleña se la merece. En el municipio aceleran los trabajos para que se cuente con el permiso y que la expo Pérez Celedón de este año se lleve a cabo, ya que está programada que inicie el 14 de febrero. La jerarca municipal afirmó que hacen todo lo posible para contar con el permiso y esperan cumplir para que esta actividad cantonal se realice sin problemas. En este momento no tenemos el permiso, como usted lo dice, pero estamos corriendo, ya hemos conversado con la gente del Ministerio de Salud, estamos corriendo y si Dios lo permite se va a lograr. Vamos a enfrentarlo responsablemente, yo quiero que podamos cumplir y podamos estar en orden con el Ministerio de Salud y que definitivamente se lleve a cabo la exposición en el campo ferial como ya todos esperamos. La expo Pérez Celedón está prevista del 14 al 25 de febrero.